En el marco de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero, la edición número 22 del evento multideportivo más importante en Colombia, a menos de un kilómetro de distancia en el entorno de la Villa Olímpica de Pereira, la natación artística y el purrismo cautivaron los primeros días de competencias. Dos disciplinas en las que la sincronización y el trabajo en equipo son fundamentales. Estos equipos necesitan mucha sincronización. Demasiado, tenemos que estar todos conectados en un mismo tiempo. ¿Cómo son las rutinas? ¿Cuánto tiempo tienen para presentarse? Son dos minutos 15 y 20 de animación. Nosotros en cada rutina le buscamos un concepto, una temática. La natación artística es una de las pruebas más exigentes. Nosotros tenemos que entrenar muchas horas al día. Nosotros entrenamos, llegamos hasta unos picos de entrenar ocho horas diarias en bloques de a cuatro horas en la mañana, desde las cinco de la mañana y luego volvemos a las cuatro, cinco de la tarde hasta las ocho de la noche. Mientras que en el purrismo cada movimiento es una estrategia de segundos. Catalina Beltrán es una cinta grande del equipo Vallecaucana del purrismo. ¿Cuál era la clave en estos equipos? La clave, fuerza, disciplina, mucho poder, orgullo. ¿Cuántas horas semanales entrenan? Yo personalmente entreno tres veces a la semana. En estos juegos la natación artística le dejó al Valle cuatro mallas de orudos de plata y una de bronce. ¡Valle, valle! En estos juegos el purrismo fue una disciplina en exhibición, pero ya se confirmó que en los próximos serán una competencia oficial. En la natación artística en la que las rutinas competitivas subieron de nivel, la gobernadora del deporte, Clara Ruroldán, fue una de las principales animadoras del equipo Vallecaucana. Y en este triunfo resultó fundamental la historia de una madre, Yaneth Katiuska, quien forjó este deporte en el departamento, y su hija Jennifer Cerqueras, múltiplo medallista de esta disciplina y quien dirigió al equipo en estos Juegos Nacionales. Yaneth, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Aquí muy felices con todo lo que ha pasado. ¿Cuántos años dirigiste el equipo del partido? ¿Cuando era nuevo sincronizado? Cuando era nuevo sincronizado, ¿no? Pues desde el 85 hasta Juegos Pasados. Y dirigió a su hija en el equipo. Claro, todo el día. Y ahora, vea, ya está. Campeona nacional. Al comando. ¿Qué es lo que más te mira de su novio? No, la berraquera, la entrega, ya es demasiado apasionada. ¿Y Yaneth de los que más mira de su hijo? De ella, es que es muy talentosa, es muy talentosa, es muy creativa, es una niña muy entregada. Regálenos un abrazo aquí con el novio. ¡Claro que sí! Los Juegos Avanza y el Valle del Cauca lideran una hazaña en la que, más allá del rendimiento deportivo, hay historias de vidas forjadas a curso, amor por el deporte y el sentimiento de una región, como la de Yaneth y Jennifer, una dinastía en las piletas nacionales. En Pereira, Oscar López Noguera, conectados con el Valle.